Gracias a todas y todos esta mañana. Saludo con especial aprecio a nuestras galardonadas del día de hoy. A la maestra Brisa Galván Villalpando, muchas felicidades por este gran honor que hoy nos concedes a poder reconocer tu trabajo. Y por supuesto, es un honor el poder estar esta mañana, el compartir este día que será historia con quien fue creadora de esta medalla. Con quien abrió paso a las mujeres que hoy estamos aquí, esta mañana en esta ceremonia, tanto adentro como fuera de pleno. Muchas gracias, profesora María Cristina Sangria Aguilar. Gracias por abrirnos paso. Gracias por poder estar aquí. Saludo con mucho gusto a nuestros miembros de la mesa esta mañana, a nuestro gobernador, apreciado siempre, bienvenido a esta su casa, el Congreso del Estado. Gracias, contador Carlos Joaquín, por acompañarnos en esta distinguida mañana. Bienvenido sea siempre. Saludo con mucho gusto al magistrado Luis Gavino Medina Burgos, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido. Por supuesto, a mi compañero Erick Gustavo, presidente de la mesa directiva de esta honorable decimosexta legislatura. A mis compañeras y compañeros legisladores, y por supuesto también a todos y cada uno de los que aquí se encuentran. A legisladoras y legisladores federales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, presidentes y presidentas municipales, y a todas y cada una de las mujeres que se dan cita esta mañana para ser testigos de esta importante entrega. A continuación, tengo el honor de leerles el decreto por el cual se instituye la medalla al mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangre Aguilar. Artículo primero. Se instituye la medalla al mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangre Aguilar para reconocer a las mujeres quintanarroenses que hayan destacado, tanto en el ámbito local y nacional, en labores sociales, políticas, económicas, humanísticas, educativas, científicas, de investigación, deportivas, artes y cualquier otra actividad que sea considerada como un ejemplo correcto de lo que se puede lograr cuando la mujer quintanarroense se lo propone. Artículo segundo. El reconocimiento será otorgado por los tres poderes del Estado por conducto de quienes lo representen el día 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La presente medalla será otorgada para los efectos de este decreto cada dos años. Artículo tercero. El reconocimiento se otorgará a la mujer que, teniendo la calidad de quintanarroense, se distinga por sus acciones, engrandeciendo el nombre del Estado de Quintana Roo. Artículo cuarto. Para determinar la entrega de la medalla al mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangre Aguilar, se formará un consejo de evaluación que estará integrado por la persona titular del Poder Ejecutivo o, en su caso, la persona que sirva de designar en su representación quien lo presidirá. La persona que presida la Comisión para la Igualdad de Género, quien fungirá como la Secretaria Ejecutiva, quien presida la Comisión de Derechos Humanos del Estado en su calidad de vocal, por una persona designada por parte del Poder Judicial del Estado en su calidad de vocal y por la persona titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Artículo quinto. La persona que presida la Comisión para la Igualdad de Género en su calidad de titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Evaluación, durante el mes de enero del año en que se lleve a cabo la entrega de la medalla al mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangre Aguilar, convocará al Consejo de Evaluación haciendo del conocimiento a quienes sean titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todos del Estado de Quintana Roo, para su instalación y primera sesión en la que determinarán el procedimiento de selección de la persona merecedora del presente reconocimiento, que se hará constar en la convocatoria pública que al efecto se expida y por la que cualquier persona física o moral, pública o privada que tenga conocimiento de alguna conducta o hecho que pueda considerarse digna del reconocimiento lo haga saber al Consejo de Evaluación, aportando las pruebas que estime contundentes para demostrar tal hecho. Artículo 6º. La medalla al mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangre Aguilar consistirá y tendrá las siguientes características. Broche de oro de 18 quilates, de seguro de alfiler, con soporte de cinta de seda, de 5 centímetros de ancho, cinta de seda de 5 centímetros de ancho, en color verde de 10 centímetros de largo, arillo de oro de 18 quilates que portará la medalla, con diámetro de 34.5 milímetros y aro superior, ácido alistón. La medalla tendrá en su anverso y al centro, le fije del rostro de la señora María Cristina Sangre Aguilar y al borde superior las palabras, Medalla al mérito Distinguida Quintanarroense, otorgado a, seguido del nombre de la ciudadana quintanarroense a quien se le otorgue, y el año correspondiente. En el reverso, contendrá en el centro el escudo del Estado de Quintana Roo y al borde superior las palabras, Estado libre y soberano de Quintana Roo. Y en la parte inferior, la fecha de la entrega. Artículo séptimo, la entrega de la medalla al mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangre Aguilar, se hará en sesión solemne que se celebrará en el recinto oficial del Poder Legislativo por conducto de la legislatura que corresponda, a la cual asistirán los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, quienes participarán en la entrega de la medalla. Salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo. Es un honor nuevamente decirles que esta oportunidad que tenemos hoy de entregar esta medalla, con quien fue el motivo de su creación, pues no la tendrán otras personas en otros lugares, en otros países y en este mismo Estado posteriormente. Agradezco a mis compañeras y compañeros el poder estar encabezando, haber encabezado el Comité Evaluador y poder elegir en representación de la decimosexta legislatura haber emitido ese voto en favor de Brisa Galván. La palabra extraordinaria hoy la tenemos enfrente. Tanto la profesora María Cristina como Brisa son mujeres extraordinarias. Una nos dio paso a quienes tenemos ese gusto por servir. Una pugnó porque las mujeres pudiéramos estar en la toma de decisiones. Una nos abrió camino y acortó esa brecha entre hombres y mujeres. Gracias a la profesora María Cristina Sangre Aguilar, hoy estamos aquí pugnando por paridad total, por igualdad total, por igualdad de decisiones, por igualdad de sueldos, por igualdad de circunstancias. Pero hoy también, por primera vez, este mérito se ciudadaniza y por primera vez la decimosexta legislatura en representación del Poder Legislativo del Estado por primera vez entrega esta medalla a una ciudadana. Este año la medalla se ciudadaniza y se la entrega a una mujer que nunca ha estado en el servicio público, pero desde la iniciativa privada, desde las asociaciones civiles, desde las organizaciones no gubernamentales, ha luchado para cambiar las circunstancias y el día a día de otras mujeres y sus familias. Brisa Galván no es solo una mujer extraordinaria, es una mujer con un corazón de oro. Esa medalla se queda corta con el quilataje que tiene para describir tu corazón. Tú vales lo que pesas en oro. Por esos niños con cáncer que hoy tienen otra realidad, por esas madres que al igual que tú siguen luchando, por esas mujeres a las que les pudiste dar cédula profesional por sus labores y su capacidad. Gracias Brisa y gracias Maestra María Cristina. Gracias a todas y todos los que estamos aquí presentes y que hemos construido y seguimos construyendo un mundo más igualitario. Que quede claro y se oiga fuerte. Es tiempo de las mujeres y este movimiento no tiene marcha atrás. Este movimiento ya no lo para nadie. Es un movimiento en el que todas y todos estamos involucrados. Si las mujeres estamos en la toma de decisiones, las decisiones serán correctas, serán sensibles y tendremos un mundo más igualitario. Hoy les invito a que sea un día de reflexión. A que sea un día en el que hagamos memorable la vida de las mujeres que tenemos a nuestro alrededor y nos propongamos hacerla así todos y cada uno de sus días. Hoy es un día en el que tenemos que hacer una reflexión interna de cómo vamos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo todas y todos propiamente para que las cosas tengan un mejor devenir para las mujeres y las niñas? Hoy es un día para decir al mundo necesitamos no más violencia, necesitamos paridad total, necesitamos igualdad de condiciones, necesitamos continuar en esta lucha pero de la mano, unidas y unidos. Y nosotras, más unidas que nunca, más allá de colores, más allá de partidos, que nos una la voluntad y el corazón de un mejor mundo para nuestras hijas y nuestros hijos. Las mujeres en Quintana Roo, hoy le decimos al mundo, merecemos igualdad total, merecemos, pedimos y queremos igualdad. No más, pero tampoco menos.